¿Qué es la utilización de las gafas de realidad virtual a patologías prevalentes en nuestra especialidad? Dentro de los proyectos de innovación de nuestro servicio de psiquiatría, uno de ellos es la utilización de las gafas de realidad virtual a patologías prevalentes en nuestra especialidad. Por ejemplo, las fobias. En concreto, tenemos ya un material muy realista que permite sensibilizaciones como las in vivo a partir de este material. Por otra parte, en los trastornos de alimentación, muchas veces se acompaña de lo que llamamos dismorfofobias, alteraciones de la imagen corporal también. Y por lo tanto, este material permite hacer sensibilización respecto de estas percepciones anormales. Somos una empresa colaboradora con el departamento de psiquiatría de aquí del hospital y somos los que hemos desarrollado estas aplicaciones de realidad virtual. Es una nueva tecnología que realmente es muy válida a la hora de ayudarles con sus pacientes. Los entornos que hemos visto son muy realistas en cuanto a las alturas, en cuanto a las fobias. Por lo tanto, este material permite hacer sensibilización respecto de estas percepciones anormales.